de orden hasta por dos minutos. Sí, bueno, yo en mi caso quiero hacer una observación. Bueno, yo no voy a aceptar calificativos de ningún tipo al respeto que yo creo que aquí ejercemos. Yo en ningún momento nunca he etiquetado a usted, señora diputada, con rifles chochos o esas cuestiones, no sé qué, decir esas cosas. Yo nunca se lo he dicho y nunca di. Las pruebas constan, pueden revisarse. En el momento en que yo le haya dicho un calificativo a ese tipo, tráigamelo y con mucho gusto yo lo reviso. Y si tuviese que pedir disculpas, por eso lo haría sin ningún problema. Pero vamos a ver. La función de los diputados y diputadas son dos. Control político, investigación. Son dos funciones constitucionales. Control político, discusión de proyectos de ley, presentar proyectos de ley, discutir proyectos de ley, aprobar proyectos de ley. Esas son las dos funciones que tienen los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Esta diputación no hace ejercicios de rifle chocho. Y no lo acepto. ¿Por qué? Porque aquí ha venido con respeto a hacer control político y a presentar, discutir, aprobar proyectos de ley. Si aquí han existido conflictos, yo les puedo decir que el 99.% han tenido que ver con usted, señora diputada. Usted sí ha venido a este plenario y en todas las discusiones que se han dado aquí, por lo menos más del 90% han tenido que ver con usted. Que no ha presentado ni un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Entonces, si alguien ha venido aquí a hacer show, no ha sido esta diputación y no lo acepto. Si alguien ha venido a hacer show, ha sido usted, señora diputada, que se ha dedicado a venir aquí a pelear 99.% del tiempo y no presentar proyectos de ley ni discutir proyectos de ley por el fondo. Entonces, yo sí hago un ejercicio de pedir respeto. Respeto a la responsabilidad con la que hacemos ejercicios de un cargo. Yo sé que está molesta, yo puedo entender que está enojada, lo que quiera, no importa. Pero no hace falta incurrir en el irrespeto para enojarse. Y sí, señora diputada, muy feillo, pero muy feillo, sí. Que alguien de la mitad de su edad le diga que hay que respetar, yo creo que es muy feillo, obviamente se entiende. Y sí, consejero, tal vez como usted me etiqueta, no importa, no importa. Muchas gracias, señor presidente.